Clara y Dalia de la Cruz Alvarado, madre de Ernesto Ortiz de la Cruz, muerto a tiros en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en medio de discusión por un celular, aseguró que a la fecha el agresor, identificado como Iván Grullón Almanzar, se encuentra prófugo de la justicia. Quienes lo asesinaron en los pies míos y arrodillado. Y todavía la Policía Nacional no ha dado con el paradero de los asesinos. Y este país es muy chiquito. Para esta fecha no está el apresado. Y él tiene familia en esa misma institución. Y según los comentarios, lo sacó del barrio un familiar, que es policía también. Según me dicen, porque el deber de un militar es apresarlo y llevarlo, no soltarlo. No estoy segura, pero lo dicen mucha gente, la mano es una. El policía, según me dijeron, fue quien lo sacó del barrio. Y en vez de llevarlo al Cuaytei, lo soltó. Emprendió la huida. Y quiero que la Policía Nacional no quiera derramamiento de sangre. Quiero que lo entregue quien lo tiene escondido. ¿Cómo es el nombre de la policía? Y también el que lo tiene escondido, es culpable también que tiene escondido, un asesino. Es un asesino igual. ¿Cómo es el nombre del asesino? Iván Grullón Almanza. Quiero que aparezca esa persona presa, para que se eviten un derramamiento de sangre. Recordamos sobre este hecho que ocurrió el pasado 31 de diciembre del año 2018, en la sección Gregorio Luperón de Vista al Valle, el hoyo exiso recibió disparos en la cabeza. Para NTN, su noticiero regional Joanny Paulino.